¿Qué tal? ¿Qué tal? Para todos los chacales submarinos, todos saben que estuve ahí en Chile haciendo un documental para uno de mis auspiciadores, pero tuve que hacer en español si es que el agua está muy buena allá, así que le hice un video cortito, ojalá que les guste son cuatro minutos y medio, pero está entretenido, gócenla, gracias a Buseo Nómedo gracias a Pablo Zavala, que todo esté bien, aloha, stay salty my friends 11.000 kilómetros de viaje, desde la isla de Maui, Hawaii, hasta Santiago, Chile tres días, de ahí en auto, nos pegamos el pique hasta Valparaíso el sector de Los Molles, uno de los mejores lugares de buceo que existe en Chile nos tiramos por la carretera norte, un tretenísimo el viaje que nos tocó bien verdecito Los Molles es como la capital de buceo en el sector central de Chile gracias a Stalsack por los equipos y tuvimos la oportunidad de quedarnos en Aire de los Molles uno de los portales más cómodos que hay en el sector, justo arriba del agua el primer día nos fuimos al buceo Nomade, una gente extraordinaria con un equipo de buceo maravilloso, buena gente, entretenido, los dueños, Piero y Martín, ejemplares y la idea era salir a buscar el peje y perro pero uno ni siquiera se imagina lo hermoso, lo bonito, la diversidad de vida marina que hay en las costas chilenas este video tenía que ser en inglés, que lo estoy haciendo en inglés pero tengo que tirar uno a español porque todo el mundo hoy día tenía la oportunidad de bucear pegarse una mirada, tuve la oportunidad de andar con Pablo Zavala de buceo del Larroa un fotógrafo extraordinario chileno Piero Pavone y el Martín que son del buceo Nomade nos llevaron al Guarapalo, nos llevaron ahí a la lobera nos tocaron unos días increíbles sí, el agua es la, fresquito, frío, lo que tú queráis pero bueno, con los buenos usos de los trajes de vero los trajes secos que tiene Berlín y sí, con sus reguladores fue fácil, traía el equipo indicado pero la vía marina es increíble unos murallones llenos de esponjas a ver a los locos aquí, las ganas de sacarlos pero es un área de manejo, así que hay que respetar eso el primer día fue muy bueno pegamos una buena dormida ahí en el aire de los molles buenos tal y de ahí un amanecer bonito yo, encima tiraba el segundo día a bucear a ver si pillábamos a este peji perro lo único que yo quería ver era el peji perro siete buceos en tres días buscando este elusivo, el animal puede parecer el pez, no el animal pero parece que aquí lo sobre cazan parece que la carne debe ser muy rica pero qué maravilla el lugar o sea, tratamos, nos tocó aguita clarita parecía el Caribe, pero fresquito, digamos el segundo día no era tan clarito pero qué maravilla tener la oportunidad de tirarse por estos bosques de algas y tener la oportunidad de bajar estas paredes como una pared de 40 metros las últimas noches en el aire de los molles nos dieron este caldito, estos choritos albinos que está lo teniendo un vinito y unas buenas noches en la mañana equipo listo, camaradita ya, nos fuimos a la lobera última oportunidad, séptimo buceo un día clarita, el agua clarita, mucho sol, poco viento todo indicaba que íbamos a pillar al bicho pero bueno, los guiros nadaban con nosotros muy poquita corriente nos tocaron unos lobitos juveniles que venían a jugar con la cámara mi amigo Pablo Zavala se sacó un poquito más me prestó este vídeo y este clip que vi ahora que está muy cerquita, esta maravilla es de él, gracias Pablo y ya queda lo poquito, lo más bajo que nos queda del buceo de 15 minutitos y el Martín me manda la señal me dice acá, 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 me tiro, me tiro, me tiro y lo sigo y que por ahí me paso por los guiros por los guiros, pum, por arriba y se me acerca este, no sé, habrá sido unos 3, 4, 5 kilos no sé, grandote miren qué maravilla este PG Pedro después de 11.000 kilómetros de llegar a Chile bucear en Agüelá, 3 días en aviones y me toca ver esta maravilla que es más bonito habría que bucear más en Chile yo, vamos de vuelta para otro, para hacer otro documental pero fue una maravilla haber tenido la oportunidad de pasar estos 6 días buceando ahí en el área de Los Molles la felicidad se nota ahí mismo Vale, PG Perro hecho y derecho se pudo, se cumplió la misión gracias a Los Molles stay salty my friends